La sección más picuda, la polémica para mi bandera, donde tu opinión es la más importante. Solo advierto que son temas libres de tabús, o cualquier tipo de prejuicios, o sea para gente normal. Si su oído es más frágil que un mazapán, póngase unas canciones de Barley o algo así, o aguante Baraprimo. Iniciamos, ahora sí oficialmente estamos ya a través de Facebook Live, saludos a toda la gente que nos va a empezar a sintonizar, muy buenos días, quizás hay algunos que estén dormidos en este momento y nos vayan a mirar como en unas cuantas horas más tarde, ¿no mi querida Cristina? Sí, sí, a esos también les deseamos los buenos días, que damos las gracias pues por volvernos a ver ya más tarde, también obviamente a toda la raza que nos va sintonizando en su carro y que van rumbo a la chama, ya bien trabajadores los que van tarde, Carlitos. Esos hay unos que siempre llegan tarde, saludos compadres, esos barcos que ahí van durmiéndose siempre. Oye, y pues la hora del Whitty Whitty es traída a ustedes por Nebraska Auto Sales, el dealer preferido de los hispanos en todo Nebraska, ya con tres localidades en la 60 IL, también en la 61 IL y también en Shook City, Iowa, pues si vives por allá, puedes ir y escoger el carro que más cumpla tus necesidades o el que más te gusta, te van a explicar todo en tu idioma, además siguen siendo un dealer de compre aquí y pague aquí. Pero si usted quiere que le financien con el banco porque quiere hacer crédito o seguir haciendo crédito, pues también le pueden financiar con el banco. Así que vaya, visítelos y salga manejando porque Nebraska, Auro Seas es el dealer preferido de los hispanos en todo Nebraska. Ahí quedó, gracias a los compadres de Nebraska, Auro Seas. Y bueno, ahora sí oficialmente traemos esta situación, queremos que ustedes opinen, estuvo mal, estuvo bien, era lo que tenía que haber pasado originalmente. Una mujer rechazó a su novio porque la piedra, pues del anillo, ¿no?, de compromiso que le llevó ahí, la piedrita era muy pequeña, dicen. Ahora, ¿es amor, es interés, es importante el costo del anillo, el tamaño de la piedra? Bueno, mi querida china, ¿tú dijiste que sí? Bueno, carritos, mira, yo creo que a lo mejor estuvo mal, ¿no?, que la morra hubiera rechazado al muchacho cuando le propuso matrimonio con ese anillito, ¿verdad? Pero te digo también el gorro, también es que hay que esmerarse, carritos, hay que esmerarse, yo opino que, pues, sí, sí, sí importa, ¿verdad? O sea, que tienes que darle un anillito más o menos, ¿eh? Acuérdate que, pues, es la persona, es el anillo que te va a durar para toda, bueno, para todo el tiempo que estés casado. Supuestamente para toda la vida, ¿no? Entonces, pues, hay que esmerarse con el anillito también, ¿no? Hay que tener un anillillo nomás, una piedrita. Yo pienso que, pues, sí se deben de esmerar los hombres, se deben de esmerar especialmente cuando van a dar un paso tan importante. Pero creo que también ustedes, las mujeres, quieren el anillo como si fuera una cuenta de ahorros para tenerla ahí, ¿oye? Sí, sí, pues, por lo menos uno de unos 10 mil pesos, unos 10 mil dólares, ¿eh? Y con aseguranza, por si se llega a dañar, se le llega a perder el diamante, pues, que te lo reemplacen, ¿verdad? Y también, mujeres, asegúrense que se lo den en una ocasión donde sea, ya sea tu cumpleaños, ya sea tu navidad, porque ahí cuando te lo regalan una de estas fechas, no lo tienes que regalar, no lo tienes que regresar, porque es un regalo. Ah, porque muchos, muchos demandan, Carlitos, a sus, bueno, ya cuando truenan, que no se llegaron a apretar, demandan a las noves porque no quieren regresar los anillos. ¡Oh! Oye, no, pues, tanto tiempo perdido, ¿y para qué no se llegara la boda, Carlitos? Sí, pues, perdido me quedo con el anillo, ¿eh? Mira, yo pienso, yo no estoy casado, ¿verdad? Tampoco he dado anillos de compromiso. ¿Pero piensas dar en un futuro? ¡Eh! Puede ser, es una posibilidad, es una opción que existe. ¿Piensas dar el anillo? Pero yo pienso que, pues, el tamaño de la piedra o el tamaño del anillo no importa, pues, siempre y cuando tú te sepas mover, ¿no? ¡Ah! ¡No importa! ¡Ah! 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 O sea, bailar, ¿o qué? Sí, bailar, trabajar, ir al gimnasio, este, tú, o sea, ir a por el mandado, lavar los tracos. Mientras tú no sepa moverlo, perdón, moverse, el tamaño del anillo no importa, el tamaño del anillo no importa, yo pienso. A ver, raza, platíquenos, cuéntanos, chismenos, ¿usted qué opina? ¿Cree que cuando van a proponer matrimonio, el tamaño y el valor del anillo, de la piedra importa? Queremos saber la opinión de toda la raza, ¿eh? Vamos, así es que recuerde el número en cabina para que usted nos marque 402-938-9797 y el whatsappasco, mi querida Tina. 402-594-3955, mensaje de texto o de voz de preferencia. Vámonos, pues, a la línea telefónica, logo 1-977-97, buenos días. Buenos días. ¡Holi! ¡Holi! ¿Con quién hablamos? Oye, ya no sé. Se quedó dormido. ¿Estás ahí? ¿Cuál? ¿Pedro? No, no está. ¿Vas a ir o no vas a ir, Valid? No, no está. No va a ir. Logo 1-977-97, buenos días. ¿Qué onda, choche, Drácula? ¿Qué onda, Dráculina? ¡Qué onda, Dráculina! ¡No manda, Carlagas! Oye, pues, aquí andamos ya otra vez. Eso, oye, oye, Carlagas, ¿tú qué opinas acerca de a esta morra que, pues, en pleno, en plena proposición de matrimonio, pues, rechazó algo porque miró que la piedra estaba muy pequeña, la piedra del anillo es muy chiquita. Y dijo, ni más. Yo, eso no fue lo que yo me merezco. Pues, es que a lo mejor la morra no estaba muy forrote. ¿Eh? A lo mejor la morra no estaba tan así, perronononona, y el bato, no, con esto está bien. Entonces, ¿tú piensas que prender físico de la morra es el tamaño o el valor del anillo que deben de darle? Pues, en estos días es que se casan, a los seis meses ya andan con otro. Para, vale más. Entonces, ¿o piensas que no hay que invertir tanto? No, 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 o sea, yo pienso que no. O sea, lo que yo entiendo es que es algo sencillo, normal y ya. Así dijo, ¿eh? Materialistas, materialistas, pues, no, no va a durar mucho ese adulto. ¿Te imaginas que fuera con el ese cabrán y el del físico y que me hubiera tocado ser un muerto y me iba a dar puro...? ¡No! ¡No! ¿Qué entendiste? ¡No! ¡No! La pobre Silvona no le van a dar nada, el puro humano no le van a dar! ¡Un hilo! ¡Un hilo! ¡Un hilo con el aguilón! ¡Van a tener ocasiones! ¡El melo! ¡No, tú crees! ¡Gracias! ¡Sí! Todavía vamos a la misericordia de la tercera ala sobre más de los remormes! ¡Con el hilo de la América y pobre Chiva! Yo pensé que éste aguilón por lo que ganaron. ¡Prega! 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 ¡Adiós, Chache! ¡Saludos, Chache! ¡Está rompiendo! ¡Está rompiendo! ¡Otra gana de espera! ¡No le sigan a las Américas! ¡No creo! ¡Ya estás! ¡Ven a las Américas! ¡Adiós, carlangas! ¡Ay, allá está carlangas! ¡Logo 97, 7! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Tocayo! ¡Buenos días, China! ¡Buenos días, carlicos! ¡Los Tocayo tras Tocayo, eh! ¡Buenos Tocayo! Todos los carlicos se andan manifestando en esta mañanita de lunes no se quedaron dormidos. Oye, ¿qué opinas tú, Carlitos, acerca de que esta morra no se quiso casar con el gato? Dijo, no. ¡Yo no! Si no me das un anillo más costoso, una pierna más grandota, yo no acepto tu proposición de matrimonio. No, pues que se vaya a celebrar el vato porque estuvo bien. ¡Buenos días! El matrimonio no iba a durar. ¡No! Oye, si él iba a estar mirando el preso para los contras que el vato le ofrecía, pues a lo mejor sí, no. No iba a durar. ¿Verdad? Le iba a comprar el anillo de 10 mil, 20 mil, y luego ya no le iba a complacer en lo demás. ¡Máquina! Adiós matrimonio. Entonces... Y si es cierto lo que dices tú, China, de que andan después peleando el anillo. Sí, sí. Yo tuve un amigo que era americano, él, y antes de casarse, pues sí, él estuvo platicando que tenía que ser de un valor bastante grande, ¿verdad? Pero él también tenía que firmar un papel antes de casarse, que si rompían o algo, el anillo se tenía que regresar. ¡Ah! Oye, entonces hicieron un contrato. ¡Qué rico! Sí, eso, eso suele pasar como en otras religiones también, que tiene que ser de un valor bastante grande. O sea, un buen anillo, un buen anillo, pero se tiene que hacer un contrato de que si no se llega a consumar a hacer, pues, la bodorria, se tiene que regresar el anillo. Sí, así le pasó al amigo, la verdad, y digo, pues, ahí sí, que, pues, que eso se vaya a festejar, porque esta boda no iba a durar. Ya sé. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Se libró. De una rata de dos patas. Sí, se libró. Sí, de dos. O de cuatro, de tres. Ahora era de tres. Ya está, ya está. ¡Salud! Ya está, ya está en China. Que tengan un buen día. Igual puede ser. Ay, ahí hay sus compadres de verano. Luz 97, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Otra vez está hablando conmigo, mi chiquibar. ¡Mi chiquibar! El chiquibar no lo identifica. Luz 97, ya está bien. Luz 97. Yo no entiendo, te digo, ¿no? Es que dicen que es muy fácil que me sepan mi atención, porque dicen que los de Chihuahua, no sé por qué dicen que pronunciamos mucho la Chihuahua. La Chihuahua. La Chihuahua. La Chihuahua. El Chihuahua. El Chihuahua. Oye, Julio, ¿qué opinas tú con acerca de esto? ¿Tú crees que sí es importante el valor que la balancada del diapiro se pasó de lanza, este, rechazándolo ahí frente a todas sus familias, le rechazó y le dijo que ella se merece algo mejor, que la piedra pues estaba muy pequeñita. Lo que pasa, es que hay que ser hay que serle un poquito de cabeza, ella habló en doble sentido. ¿Cómo? Ya no estaba hablando de la piedra del anillo, estaba hablando de la capillinche. O de la cuatro milímetros, ¿no? El barco me día corto, me día chiquito y dijo no, 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 ahorita es mi tiempo de taparme. De taparme, no, papá, yo creo que estaba más agujerada la morra no estaba refiriéndose, es como cuando dices le pasó al amigo de mi amigo. Y en realidad es que le pasó al que está diciendo. ¿Suele pasar? ¿Sí o no? Le pasó al amigo de mi amigo. que crezca, hombre. Oye, entonces, ¿tú este opinas que la morra pues no debe de exigir tanto entonces? No, pues que siga lo natural del partido que se conforme con un un punto siete del anillo, ¿no? Pero tú, ¿qué crees que es un un buen anillo? ¿Cuánto más o menos tú que opinas que digas? No, pues un buen anillo de tanto. Ah, no, pues mira, yo este yo la verdad pues no no escatimo precios para mi esposa y para mi hija. Este yo pienso que que más debe ser esta la intención porque en veces cuando no se tiene tanto dinero si el vato da mucho dinero o sea, el vato gana una buena feria y es de posición y le sale con una merma pues oye, es que no fliegue. Si es un mato como yo que ganamos apenas ahí pa'l día tranquilito y vas y buscas un anillo acá bonito, bonito, bien escogido pero pues no te costó muy caro el amor lo va a apreciar, ¿no? Ya estás bien, ya estás bien, que tengas chivote tu día, ¿eh? Y para los veinticinco yo. Sí, gracias. Ahora sí quiero mandar un saludo para el chilango que me estaba diciendo el otro día que todos los días nos oye en Radiolobos. ¡Eso! Un saludo pajarete. ¡Órale, paé! ¡Saludos! ¡Saludos! Gracias, mi Héctor. Estaban acordando de la china están diciendo ¡Ayy, la china! ¡Ana china! ¡Qué pasó! ¡Bájate ahí! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Ana, todos los niños que me oyen y van y le dicen a mi esposa que me dieron a la radio! ¡Ay! ¡Que le va a ir No dijiste que no está aquí más gasto O sea, para que la Sofía Existe además, ¿eh? Ya está bien Ya está bien Buen día, mi amor Ay, ay, ay Este, Héctor, de verdad Lo que estoy diciendo, Héctor, es importante Porque, pues de nada Que le regales un adillo, ¿no? Que valga 10 mil, 20 mil, 50 mil Lo que valga Y que después le des una vida mediocre A la esposa, a la mujer Toda la vida pagando Y la muchacha pensando Que, ah, este bato acá Es mejor, pues que le des algo sencillo Y que le garantice que le puedes dar otras cosas, ¿no? Quizás un hogar, una casa, no sé, otras cosas Ya no sé, yo pienso, no sé Pero usted, señor, señora, cuéntenos Díganos, recuerden, número en cabina 402-938-9797 Y el whatsappazo También, ¿cuál es el whatsapp? 402-594-39 452-955 Y mándenos mensaje de texto O mensaje de voz de preferencia Más fácil, más fácil, ¿eh? Oye, pues acá anda Santa Claus Vine a llevarle un regalito a Tyson Ya se van los becerros al matadero Ahí están los pinitos de Navidad ¡Ya duérmete, señor! Los trailers Y acá está otro y allá vienen más ¡Ánimo, chochechina! ¡Feliz Monday! Y está frío otra vez Este carlanga nos manda un video Como que si de verdad nos importara Sí, yo Oye, oye, fíjate Según él nos está mostrando ahí La gente obviamente no lo está viendo Pero hoy está oscuro No se ve ni nosotros No vemos aquí nada No, carlanga, se llévatela De veras Ubícate, compadre Ubícate ¿Te imaginas que es una emergencia Y la policía te pide un video? No, compadre, no La riegas A ver que nos mandaran acá de audio No, pues si la morra le importa Mucho el valor del anillo Entonces va a estar casada con el anillo O con el vato No, no, no Ya desde ahí se nota el interés Mejor irá La que sigue, Cascabel Vámonos, otra Sacatito para el conejo Pues yo opino también, Carlitos Que depende de las posibilidades ¿Verdad? De cada quien Porque como dijo este Héctor Si el vato tiene feria Y te sale con una fregaderita Pues óigame, no Eso ya es codismo Ya es codo, ¿verdad? Pero si el vato pues este Este, no, no, no Que digas No tiene muchas posibilidades Y le exiges demasiado Pues también eres egoísta En ese aspecto O sea, él te está ofreciendo Lo que te puede dar Exactamente Y si lo rechazas Pues ya eso es ser ¿Cómo se dice? Egoísta Y ser malagradecida Y no apreciar Pues obviamente Hay hombres que ni siquiera Anillo de compromiso Les dan a las mujeres Eso sí es cierto O a lo mejor también Yo creo que lo que estaba pasando Como dijo el Héctor Que a lo mejor La muchacha No lo había mirado bien Al muchacho Y le tocó Le tocó verlo Antes de que le diera el anillo Por ahí Y a escondidas El texto Sí Y dijo Está muy feo este anillo Está muy feo este anillo Ay, ay, ay Mira Dice acá Una comadre Dice A mí por eso me dieron Mi anillo con piedra grande Y cómo lo disfruto Y lo presumo Ay, comadre A ella sí le fue bien Oye, yo Una amiga Carlitos Que tengo Y cuando ella Su novio Como que ya andaban En serio Ella sí le dijo Que ella quería Un anillo No menos de 10 mil Dijo ¿Sabes por qué? Yo le dije ¿Por qué? Dijo Pues porque yo Le voy a arreglar papeles a él Dijo Y en un dado caso Que nomás me use para eso O que Este Cualquier cosa suceda Él se va a quedar con los papeles Dijo Entonces Ella le exigió Un anillo De más de Por lo menos 10 mil dólares Pero Bueno Te iba a decir Muy inteligente Pero ni tanto Porque obviamente Si vale 10 mil dólares Si lo va a vender No le van a dar 10 mil dólares Ya le van a dar 5 mil O no sé cuál Menos Carlitos Entonces Imagínense Mejor No, si era de eso Que le iba a arreglar papeles Le tuvo que haber hecho Una transferencia electrónica Más Mejor Que ya Y ya Ahí muere ¿Sabes qué? Transfíreme 10 mil dólares Va a ser nuestra cuenta de gastos Pero tú vas a pagar todo ¿Verdad? Así Así mejor para la otra Tú muchacha Si me estás escuchando Ponte trucha Ponte Ponte Mejor que nos den la feria ¿Cómo no? Fui mujer Por eso Yo creo Por eso No lo fui El Carlitos No, te digo A ver Vamos a ver ¿Qué nos dice este audio por acá? China El anillo no importa Hombre Yo le regalé a una de las sabritas Y ya tenemos 15 años pasados Lo que importa es el anillo De ella Saludos Ese es el de ella Ese es el bueno Ese es el bueno A ver ¿Qué dice acá? Chique China Buenos días Este Tienes que un Un español Allá Un torero de allá Se casó ¿No? Y en la noche De bodas Pues descubrió Que No era virgen Y le preguntó Oye No me dijiste Que Que tú no eras virgen Y le dice La muchacha ¿Tú tampoco nunca me dijiste Que te faltaba un huevito? Oh Sí Dice Pero es que Ese yo lo perdí Porque un toro Me lo quitó De una acogida ¿Y tú crees Que la virgen Me lo quitaron A pedradas ¿O qué? ¡Oh no! Bueno No ¿Qué pasó Compadre? Se va Ay 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 Llévatela tú Garnal No Te digo Ando tremendo Siempre mi compadre En si tú Tenía la razón ¿Verdad? Pues a ella también Se lo quitaron De la misma manera ¿Para qué anda De preguntón? ¿Verdad? ¿Para qué anda De preguntón El bate? Ay 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 Raza Raza Usted Comadre Platíquenos Cuéntenos Chismenos A usted Si le importa El valor del anillo ¿Cree que eso es muy importante? Que Que pues se debe De platicar Antes de que Llegue usted A A Cosas mayores Con La pareja La esposa El esposo La persona Personal El tipo El sujeto Lo que anden ahí Agarrando Vamos a ver Nos mandaron otro audio De Whatsapp A ver qué dice Buenos días jóvenes Buenos días Eso de ser interesados Siempre Va a terminar En una mala relación Te pongo un ejemplo Uno de mis hermanos Duró Trece años De novio Y cuando estaban Preparando lo de la boda Los desacuerdos Los desacuerdos Fueron por Cosas económicas El número de personas A invitar El tipo de fiesta Que quería la novia El tipo de lube de casino El tipo de anillo Todo eso Terminó En que Se separaran Después de haber durado Casi Media vida juntos Se separaron Porque Nos pudieron Poner de acuerdo Con las Cosas económicas De la boda Así es de que Es una señal Si son muy interesadas Nunca va a funcionar La cosa Y también es una señal Compadre Si los vatos Son muy codos También es una señal Que va a ser Codo toda su vida En cambio Si es depende De las posibilidades Como ellos dicen Que tenían ya Trece años Yo ya opino Que ya Y comadre Ya no te pongas Los moños Ya oye Ya trece años Yo sé que todos Queremos Todas las mujeres Soñamos con una Boda perfecta Pero como dice él Ya llevaban media vida Ya dale gracias a Dios Que se iba a casar contigo Comadre Oye Antes no te No te votó Y te cambió por otro O por otra Pero bueno Pues sí Imagínate Prácticamente Ya Fíjate que yo Opino que un noviazgo Debe de durar Dos años Si a los dos años No te proponen Matrimonio O no Ya Ya Déjalo Y el que sigue Porque nomás te hacen Perder tu tiempo Ándale Ya Caso cerrado Caso cerrado Te presto un mazo Una 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 conocida mía Ella duró once años Con su novio Y ella ya a los once años Le dijo Oye pues qué onda Nos vamos a casar O qué Se llevaban muy bien Andaban de party De todo Puro party Echaban juntos O sea que tenían Muchas cosas en común Cuando ella le dijo Eso al vato El vato le dijo Que no Que él no se pensaba Casar con ella Él le dijo Sí Nos llevamos muy bien Me gustas para Para salir Para andar en las fiestas Pero no para mi esposa O sea que él no quería Una mujer que anduviera Haciendo lo que él hace Como esposa Y no se casaron Fíjate No se casaron Se dejaron En ese momento Pero perdió Once años de su vida Once años de su vida Eso dices tú Ese mes que los disfrutó Bien mucho Especialmente En las noches En la casa de los suegros Ya los conozco A lo mejor ahí Quién te quiere Quién te quiere Quién te quiere Así dicen Así dicen Pero bueno señor Señora Díganos usted Cuéntenos Sobre esta situación Mujer rechazó a su novio Porque la piedra del anillo De compromiso Pues era muy pequeña Pequeñita Pequeñita La piedra del anillo Entonces díganos Amor o interés Es importante Lo que debe de costar el anillo Usted díganos Cuéntenos Y pues vamos a iniciar Mi querida China Con los comentarios Acá que tenemos en Facebook ¿Qué dice? Vámonos Vámonos Por acá Fer Gómez Nos dice Que nos manda saludos Desde Clinton Iowa Y que nos quiere Bien harto Nosotros también Te queremos Harto Mi Fer Y a la Tochis también Saludazos Y dice Nani Loera Buenos días Feliz cumpleaños Para mi hija Dice Yamilet Que está cumpliendo años Gracias y mil bendiciones Órale pues Ahí está Para Yamilet Feliz cumpleaños Mi Yamilet Pues hicieron tamales Hicieron tacos Invítenos No sean gachos No nomás nos digan Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Chiquilla Que cumplan muchos años Feliz cumpleaños Yamilet Marlena Reguín Por acá Ya se manifiesta La comadre También dice Buenos días Muchachos Dice Cuando me casé Éramos muy pobres Y no tuve anillo Pusimos unos En Layaway En Walmart Y en pagos Los sacamos Ya en mi aniversario Me compró Otro más grande Pero los dos anillos Valen lo mismo Para mí Ya ves Eso Pero fíjate Ella Ella se está O sea Está explicando La situación Ella está diciendo Que pues Eran pobres O sea No está No está exigiendo O sea Depende A la situación Económica De cada quien ¿Verdad? Ella está diciendo Que pues Les da el mismo valor O sea Uno más caro Que el otro Pero les da el mismo valor Eso comadre Todo muy bien Bien Marlene Felicidad Chócala campeona Chócala Dos veces Ahí te va Dos chocadas Mientras sean chocadas Todo está bien No nomás chocadas Chocaditas Y como dicen por ahí Como estabas diciendo Que puede ser Codito El vato Aunque tenga bastante dinero Pero Hay que ser honestos Ya los muchachos Si son novios Ya saben Cómo es el vato Aunque tenga dinero Se da cuenta ¿No? Cuando A lo mejor va a caminar Y así me propone Matrimonio Pues es algo más serio Y a lo mejor Va a cambiar Y no cambia Nunca va a cambiar Nunca va a cambiar Bueno Vámonos Vámonos Con Celia Contreras Carlitos Dice Si importa el tamaño Es muy importante Dice El anillo El anillo tiene que ser De piedra De buen tamaño Y no salir Con una miseria Ah Celia Comadre No Pues ella dice Que si importa El tamaño Celia anda Checando otra cosa Cálmate Celia Que no le salga Con su miseria Celita De veras De veras Contigo ¿Qué esperábamos De Celita? ¿Qué esperábamos De Celita? Menos no Menos no Ya ves Martín Marajas Dice Él también La haya Rechazado Por el anillo De ella Ya estaba Muy abierta Ójela Te digo Ya todos La conocen Ahora la muchacha Como saben Mendidos Ni hemos dicho Su nombre No es que Estaba bien Acá Y se la pasaba Y andaba por acá No les digo Con ustedes Se pasan Se pasan Raza Luz Canizales Hola buenos días Yo digo Que es interés Porque cuando se quiere De verdad No importa Lo material Lo que debe De importar Es lo Sentimental Sentimental Quiero llorar Luz Luz Donde quiera Que estés Un apapacho Un buen abrazo Un buen abrazo Sí mira Porque como te digo Hay parejas Que pues En sí No se regalan Ese tipo De cosas O sea El anillo O simplemente No está Como en su cultura Si me entiendes No está en la cultura Y a veces Nosotros ya llegamos Aquí a los Estados Unidos Yo me acuerdo Que allá En México Yo nunca vi A ninguna De mis primas Que les propusieran Matrimonio Allá nomás iban Pues que la van a pedir O que decían No pues que ya Se huyó con fulano No pues ya Se pelaban Las bendigas Y cuál anillo Y compromiso Ni nada Iban y te metían Ahí un cuarto De la suegra Y ya Ahí no era interés No Ahora ya no Lo único que les daban Una bendición Después de nueve meses Ahí regresaban Ay no me dio anillo Pero me dio esto Decían a A sus padres No sabes que ahorita Que dijiste Que la van a pedir En Guerrero También quizás En algunos lugares En algunos pueblos No en todos Me tocó ver Que no daban anillo Pero pues daban Un bajolote Un marrano Y una vaca Que creo que salía Más caro Al final del libro Porque llevabas Una vaca Un becerro Imagínate Un caballo Y tenías que dárselo A los suegros Uno por los suegros Y otro para Para la pareja No sé cómo estaba el rollo A la hora A la hora de la pedida De mano A la hora de pedida De mano Ahora te das cuenta Que era cambalache Fíjate nomás Lo que hacían allá Cambiaban a la hija Por una vaca No lo puedo creer No era mucha la diferencia A veces Nunca me lo hicieron a mí Pero estoy No lo puedo No lo puedo soportar No lo puedes creer Ay 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 suele pasar Suele pasar ¿Qué dice el compadre Miguel? Dice yo le regalé Uno de piedra grande De molcajete A mi vieja Oye pues Con el tamaño Con el puro tamaño Con eso se conformó Yo creo que de ese Le dieron a Celia No será No es este el vato De la Celia Porque dice que está bien Contentota Con su piedrota Con su matachine A ver Vamos a ver Quién anda en la línea telefónica Logo 97 y 7 Buenos días Buenos días Micotex ¿Qué onda mi Osho? ¿Qué onda mi China? ¿Cómo anda? Acá al cienón Mi Osho Eso es lo bueno Eso es lo bueno Y arriba El América Que no papá También que íbamos También que íbamos Mis socios Las chivas nos dieron el anillo Nomás tres les dimos Oye bien merecido Que se lo tenían Los desanillamos Les dieron hasta para llevar Ay, 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 ay Dijeron Uno no Queremos tres Y qué raro Que dice Y hasta adentro Que dice el Osho Que los desanillaron Si usualmente ellos son los que andan robando las cadenas Exactamente Ahora les tocó Les fue al revés Oye, pero Osho Ya cambiando de tema ¿Tú qué opinas acerca de que esta chava pues rechazó en plena propuesta de matrimonio a su novio? Porque pues ella creó que la piedra del anillo estaba muy pequeña y ella se merecía más Yo pienso que el vato le dio el anillo del precio de lo que costaba el anillito de ella Yo pienso que ella estaba muy ancho Ya, muy guango, ya el aro Tiene muy poco valor su anillo, pues ahí le va el de ella para que no diga nada Anillo, o sea, comparó anillo con anillo Anillo con anillo y yo creo que le salió esta caro Le compró él, pero dijo, bueno, pues ahí le va, para que no me vea tan mal ¿Tú le diste anillo a tu esposa, a tu pareja? Yo no No, ella te dio a ti Ella me lo dio a mí Te digo Yo le di el dedo y yo le di el dedo ahí Ahí está mi amor, escoge, tengo 21 Tú quieras, mi rey Ay, se mamo, ya estás, mi Ocho, que tengas lleno Saludos, mi Ocho, saludos Ay, 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 de veras Ya se te va a quedar el cótex Sí, ya el cótex A ver, Lobo 97-7, buenos días Buenos días, muchachos ¡Ese bigote! Ya estamos, ¿cómo andamos? Cuando me casé la primera vez, pues yo era muy pobre, ya tío Me tuve que ir al mercado, comprar una anillita ahí de esos que venden ahí de fantasía Para casarme y regalarse en el altar En el altar Ajá Pues me casé por la iglesia Desgraciadamente mi esposa murió para descanse Ya no, ya no me, bueno, me volví a casar después, pero ya no había anillo Ya te lo vienes Así nomás, de palabra, vámonos Nomás de pura palabra Y me la robé, como no, dice, me la robé Se cuyeron Ya, y ahora que estoy, pues ya compré anillo y ya tiene tiempo Y pues no, todavía, en eso es andamos que nos vamos a casar Pues comprar anillo a mis posibilidades Claro Porque tampoco puedes mandarte a robar la novia Si te da un anillo de uno, por ejemplo, a mis posibilidades de uno de tres mil dólares Y te lo rechazan, quiere decir que no te convenía Exactamente Si le da un anillo de uno, por ejemplo, no está en mi alcance Si vos compré anillo de seis mil, siete mil Oye, te vas a dejar puro y por todo un año, óyeme Bueno, pues no vas a cansar de hacer la boda No tiene caso, ¿pa' qué? ¿Verdad? Así es Ya estás Allí era puro interés Así es, ya estás, mi bigotes Que tengas chidote tu día Que tengan un bonito día y salud Para todos los militos de Campeche Para el amigo de Zamorano Para toda la raza de Campeche Ya estás, hasta luego Campechanos, gracias Cuídense Ah, mi bigotes, de veras Pero bueno, vámonos a ir a la primera pausa comercial Y regresamos Continuamos Con la hora del Güiri Güiri, mi querida China Vamos a una pausa Y regresamos con más Güiri Güiri Está llorando la China ya porque le recordaron de un anillo que le regalaron ahí Bien pedorrillo, dicen por ahí Lo siento China ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Bien pinchurriento Bien pinchurriento Hasta el que traía a mi sobrinita de cuatro años Estaba mejor ¿Verdad? Estaba mejor Imagínense Así están las cosas Pero bueno, cuéntenos Platíquenos Señor, señora Ahorita tenemos Me van a poner a leer en el Guasá Mira, puros de texto están mandando No hombre, manden de voz Manden de voz Razamar rápido Así nomás le pica el Carlitos Sí, están viendo que Fui a la escuela pública primaria Aprendí a leer allá en México Me ponen a leer Bueno, lee mejor que Choche Porque Choche una no sabe leer y otra no ve Es una combinación media mala Pero bueno Está cañón Está cañón la cosa Cuando regrese el Choche, por favor Puros mensajes de voz Puros mensajes de voz No fuera siendo, por favor Bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de este dilema? Yo, hay vatos que sí son coditos Y que ni, sí tienen las posibilidades Y ni siquiera anillo de compromiso dan Como estaban comparando Gabriel Soto ¿Sí sabes quién es el actor Gabriel Soto? Lo conozco de mal Bueno, pues estaban Es un actor famoso Y todo esto Lo estaban criticando por el anillo Y la piedrilla también Que le dio a la novia Entonces acá está Una chica Esta reggaetonera ¿Cómo se llama? No, no, no Una puertorriqueña Una reggaetonera Y se me fue el nombre No, a esta morra Pues a esa sí le dieron un anillazo ¿Verdad? Y estaban diciendo que Pues que su novio de ella Le diera unos consejos A Gabriel Soto ¿Verdad? Pero yo digo El novio de esta morra Es el que graba Todos los reggaetoneros Tiene Tiene Leivos de discos Y esas cosas Pues productor Tiene más Posibilidades Tal vez ¿Ves? Y el Gabriel Soto Pues nos dicen A veces que de actor No se gana mucho A menos que seas actor porno O a menos que seas la gaviota Y que te cases con un peña Ándale Pero fíjate que se han visto Pues muchos artistas Que después ya Cuando no tienen trabajo Se dedican a Pues a trabajos Como los de unos Común y corrientes A trabajar en una tienda De vendedores No andan vendiendo comida En su casa No han mirado esos casos De salvavidas Oye El de la arrolladora Andaba de delivery De Uber Ahora en la pandemia Son gente común y corriente O sea A veces Como aquí en la radio Carlitos Dicen Trabajan en la radio ¿Cuánto dinero han de ganar? Pero yo trabajo Como en otros cuatro lados Aparte Para que se den una idea Para que yo pueda sobrevivir Y le digo No pues Son sueldos Como los de cualquier otra persona No crean que Porque trabajamos en la radio Ganamos mucho money ¿Verdad que no Carlitos? A menos que sea el choche El choche es el único Que sí El choche es Y le digo Y nosotros Pues no Poco money Muy poco money ¿Verdad? No rinde No rinde Ay Y Carlitos A ver Carlitos ¿Tú vas a dar anillo O no vas a dar anillo? Yo ya di Pero no No anillo De los que se ponen De los otros Ay ¿De cuál anillo diste? No mami Carlitos Un anillo Por Detroit Pues no me acuerdo Cuál era Pero me dijeron A ver Dame la prueba de amor Y yo se la di ¿Verdad? Ni modo de quedarme así Así Pues ese ya vale Como el de Vale más Que el de compromiso Así es que no vayas a andar Después peleando Que la piedra grandota Como la de Celia Un anillo muy grande Ya lo conoce Ya sabe qué rollo Ay Ay Nanita querida Pero bueno Ahí regresamos ahorita Y vamos a leer los whatsappasos Y recuerde Si nos quiere llamar Aquí en cabina 402-938-9797-97 Ay Ya te dieron A ti anillo ¿No China? Sí A mí ya me dieron ¿Está chiquito o está grande? Está más o menos Está más o menos Pues sí Oye ya Yo dije Con eso nos hubiéramos comprado La silla de rueda eléctrica Mi chugarderi Con una rampita Que pusiera Para no andarme cansando Yo púchelo y púchelo Regresamos Señoras y señores Estamos en vivo En la hora del Wiri Wiri Con esta pregunta Mi China ¿Qué estamos preguntando Toda la banda? Bueno pues Tenemos el dilema Al día de hoy ¿Tú crees que El valor De un anillo De compromiso O el tamaño De la piedra Es importante Si es pues Interés Amor o interés ¿Tú qué crees? Porque una chava Pues rechazó A su novio En plena propuesta De matrimonio Porque Al momento Que él Abrió la caja Pues miró Que el anillo Tenía un pequeñito Pequeñito Diamantito Y lo rechazó Porque ella dijo Que ella se merecía Más que eso Así que queremos Que la raza Nos platique Nos cuente Nos chismee ¿Usted qué opina? Díganos señor Señora Recuerde Número en cabina Cuatro cero dos Nueve treinta y ocho Noventa y siete Noventa y siete Y el whatsappazo Cuatro cero dos Cinco noventa y cuatro Treinta y nueve Cincuenta y cinco Y hablando de whatsappazo Pues nos dice por acá Dice Saludos Dice Mandan saludos A los pintores del mayo Que andan allá en Friega En Lincoln Saludos hasta allá Hasta Lincoln Y dice Pues a mí Mi exesposo Nunca me dio Anillo Solo el de matrimonio Ah caray No entendí bien ahí Pues las argollas de matrimonio Son unas Y el de compromiso Es otro Ah Yo me pensé que como en mi caso No El de compromiso Es el que te dan para apartarte Y pedirte que te cases Y el de los de matrimonio Son el día que te casas Que ya es uno cada quien Entonces por eso traen dos ¿No? Sí Cuando ya están casados Ah sí Ándale Pues a mi exesposo Nunca me dio anillo Solo el de matrimonio Y mi última pareja Me dio uno muy bonito y caro Yo no lo esperaba Me encantó Y me sentí la muy muy Y no por el valor Sino por el detalle Ándale Ella apreció el detalle Y pues ya le tocó buen anillo Pues ya es un plus ¿No? Sí Y eso es extra ¿Verdad? Yo quisiera saber si todavía sigue con él Porque ya lleva tres matrimonios No te crezco más Saludos El bigotes nunca ha regalado nada Solo ha donado al radiotón Ni al radiotón compadre Ni al radiotón Éndigos compadres A ver qué dicen acá Ya duérmete bigote Si tú no dices para el radiotón Menos vas a dar una pinche anillo Si eres más marro que los de Monterrey Ya duérmete Duérmase 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 Ay, 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 nanita querida A ver qué dicen por acá Oye, China Y acordándote de Tarugá ¿Dónde está ese choche? Oh, qué pasó Qué pasó Vamos a ir Ay, 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 el choche anda de vacation Hombre, agarró unos días Ya creo que ya viene el jueves, creo Creo que lleva el calendario de México Agarró puente Benito Juárez Y luego cayó el partido El clásico de la América Y ganaron Y luego el cambio de hora Pues todo se le está juntando Muchas cosas se juntaron Muchas cosas Dice Dice Yo no le voy a dar nada de piedra Mejor le voy a llevar A la boda Le voy a llevar a la boda A los correcaminos Los que pusieron De la rola empinada Eso, compadre Porque si le das anillo No te alcanza para el grupacho El grupacho que vas a llevar No todo se puede en la vida, amiga Uno u otro Uno u otro nomás A ver este vato No, y ni voy a donar Ni voy a donar nada Para que sigan hablando Ay, ya ven, raza Ya nos amenazó Ándenle Que al cabo que ni donabas Como quieras Ni nos afecta Ay, ay, ay Ni más ni menos Dicen por ahí Que diga que no va a donar Que al cabo que ni donabas ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Que no dones Como quieras no donabas Ay, mi bebé Antes de veras Paquete tatuatis Paquete platos Ya ves, Bali Paquete tatuatis Bueno, vámonos Con el Facebook Mi querida China Vámonos con la lacrancilla De Urango La comadre Dice ¡Buenos días! Chinita y Chiquidrácula Dice Yo pienso que no importa ¿Eh? Dice Aunque sea Un anillo De las maquinitas Mientras sea Algo de verdad No importa O sea A ella No le A ella No le importa El valor A ella le importa Pues el detalle Muy bien Y los detallones También Comadre Mándanos tu dirección Por inbox Para mandarte Un seis de tecates Bueno, perdón De cervezas Ya dije marca Pero bueno Dice Andrés Hernández Buenos días muchachos Ahora que cambió la hora Hay que madrugar Pero ¿Cómo le quedó el ojo? Y yo ya voy de salidas Ah Buen ambiente con ustedes muchachos Saludos y ánimo Desde Tijuana Muy fregón Eso compadre Saludazos a toda la raza Por allá de Tijuana Bien interranchonales Ya nosotros Carlitos No, ya nos vamos a creer Los muy muy Dijo la comadre Sí, la verdura del caldo Ay, no más Oye, hablando de Tijuana ¿Sabes que en Tijuana Se inventó la Ceasar Salad? No Ahí la inventaron Sí Sí, sí Y Andrés Si es de allá Vas a ver Allá hay un restaurante Donde inventaron la La Ceasar Salad Oye, yo pensando Que es de los italianinis No, yo pensaba Que era como de los griegos Del César Romano ¿Te acuerdas? Sí, que era el emperador Y eso No En Tijuana No Sin ofender a los de Tijuana Pero muy bien Muy buen trabajo Creo que fue un chef Este No sé si americano Bueno, no fue De mexicano Pero él tenía un restaurante En Tijuana Pero bueno Ese es otro tema Ahí después lo dejo Oh, pues la comadre Marlena Regín Dice que al aniversario De 10 años Fue cuando le dio Su Su segundo Le compró otro anillo Porque ellos fueron los que Pues cuando Si se iban a casar Estaban muy pobres Y sacaron unos de Walmart ¿Ves? Pero qué chido Qué chido, eh Qué bonito Qué bonito Marlena A tu esposo Hoy en día Y dice Gabriel de la Torre Dice Buenos días Chinita Chiquillada Mira otro Esto se está descontrolando Y chiquillada Yo nomás quiero decir Que cuando gane la América Todos salen del closet Puro chivas Y ahí tengo un anillo Al tamaño de tu micro Chinita Ándale Pues Se mamó Yo ya tengo anillo Compadre Ya tengo Sorry for you Dijo mi urca Oye yo de chismoso Estoy volteando A ver tu micrófono A ver La imaginación Cochambrosa Para no quedarme así Pensando Pero bueno Dice ¿Qué dice ahí el compadre? El Baltasar Díaz Dice Pues depende De qué anillo Estamos hablando Dice A ver Explíquenme De qué O de cuál Explíquenme Porque él dice Que si es de otro anillo Entre más chiquito Mejor Ay no bueno Estos compadres Oye Bueno te digo Pero bueno Vamos a la línea De la telefónica Lobo noventa y siete Siete Buenos días Buenos días Hola Carmencita ¿Eres tú? Soy Carmelito Oh Carmelito No es Carmencita Es Carmelito Carmelito Perdón Oye Carmelito Platícanos Chisméanos ¿Tú crees que el tamaño Y el valor De un anillo de compromiso Debe de ser Pues muy importante Y debe ser costoso? Ay Eso me importa Para mí O sea ¿Qué les pasa? O sea No Pero es que tú dices Que a ti te gustan Los lugares caros Como por ejemplo Esa pizza Carísima La de Pizza Hut Pensé que la de Sinceramente Yo pienso Que eso No es lo importante Lo importante Es el amor Ay Carmelcita Me está sorprendiendo Carmelito 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 Me está sorprendiendo Tú Yo pensé Que tú Tú ibas a querer Un anillote Grandote No ¿Qué les pasa? No Obvio no Ya sea Hello Ya está Mi Carmelito Saludos mi Carmelito Que tenga chiste tu día Saludos Para el viejillo piedra Del bigote Porque no da nada Saludos Ahí está Para el viejillo piedra Gracias Carmelito Hasta luego Bye Yo pensé que iba a decir Pues mientras el vato No sea un naco Todo está bien Pero no No dijo eso El Carmelito Ella les dice pelados Oh pelados No les dice naco Sí no les dice naco Les dice pelados Pelados Vámonos por acá Con Daphne Daphne Lozano Dice Yo en mayo Cumplimos dos años De novios Y seguimos Con el sueño De nuestra boda Pero ya toca boda Este dos mil veintiuno Pero aún no Hay anillo Pero el valor Para mí Es ser correspondida A un sin anillo ¿Eh? Ándale comadre O sea A ti que te haga uno Eso con los alambritos De las De los del sándwich De los del sándwich O de las tortillas Ya ves que vienen amarrados Con unos alambritos Que te haga uno Así bien bonito Comadre Y tú lo vas a apreciar De aquí sí Pues Comadre Mientras le meta De dos colores Pues está bien Que le mete un solo Así como que no Carlitos Me sacaste de onda Dice Como que le meta de dos Dije Ah su madre No del sándwich Ah ok Ya es que vienen de colores De verde, blanco Ay Ah ok No no Me sacas de onda Carlitos pues Mira pero yo le entendí Que aunque diga Aunque sin anillo Ella va a decir que sí O sea como que le va a decir Que sí me caso con ti Aunque no le den nada Que dice que es el sueño De los dos ¿Este es el sueño? Pues sí Pues ella lo que valora Es el ser correspondida O sea que el vato Si se quiera casar con ella Muy bien Tú muy bien también Cuando te vea Y te conozca en persona Una cervecita Vamos a ver Quién es acá En la línea telefónica Lobo noventa y siete Siete Buenos días Buenos días Radio Lobo Hola Buenos días Hola Cronos Hola Chinita Cronos ¿Tú sí me vas a dar el anillo? No No Dije No era el ni más Dije A ver si lo agarra Desprevenido Es que dice que cuando das el anillo También sientes mucha satisfacción No Porque estás dando algo Porque estás dando algo Te dio uno O dos chingos Sí Sí me dio Mi chugardel sí me dio Era con lo que yo le dije Mejor hubiéramos comprado Una silla de rueda eléctrica Oye Con rampita atrás Para yo poder subirme arriba Y anda por toda la tienda Y por todos lados Pero bueno Aprecié mucho Este El anillo Este Ya después Compraremos la silla de ruedas eléctrica ¿Verdad? Ya más adelante Pero tú ¿Qué opinas Cronos? Acerca de ¿Tú crees que el valor es importante? O O no A una mujer A una mujer Lo que Lo mejor le puedes dar Es amor A fidelidad A cariño Ropa Zapatos Dinero Más dinero Todo una vida Todo una vida De felicidad Es lo mejor que le puedes dar A una mujer Pero en estos tiempos Fíjate que Si hay mucha mujer interesada O sea Hay mucha mujer que ya ve Ya ve Su Pues su porvenir ¿Verdad? Ya buscan a alguien Que les vaya a dar Una buena vida No buscan a alguien Con quien Este Pues ellos A hacer algo ¿Verdad? Ellos buscan Alguien quien ya tenga Esas cosas Ajá Pues por eso El Facebook está lleno De tantas amargadas Oh Dices tú Tan bonitas Y ahí están Solteronas Cotorronas Y todos Andan dando consejos Que aquí Que acá Y todo por buscar Piedra grande Mejor busquen La mocha Piedrilla Busquen piedrilla Aunque la busquen Con lupa Pero Piedrilla Una circonia Aunque sea Aquí en Gran Lota Una circonia Ándenle Ya están Mientras se deja agarrar Esto está bien Ya estás Micronos Ahora es Micronos Saludadores No andes dando el anillo A cualquiera Cuidado No para nada Salud Saludos Ay 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 Es Cronos De México De verdad ¿Quién es de México? No No Es El trono El trono Tú andas con el trono De México Ah Perdón Pensé que era aquí Cantaba mi compadre No pero Cronos Si es mexicano Lobo 977 Buenos días ¿Qué pasó chiquis? ¿Qué pasó chiquis? ¿Cómo están? Oye ¿Ya me andas cambiando el nombre ¿O qué Galarza? Ubícate pues ¿Eh? Ya te voy a decir Cronos Entonces A ver Repórtese Con la pregunta del día Mi hermano A ver ¿Tú qué opinas? ¿Eh Galarza? ¿Tú crees que es importante El valor De pues este Dichoso Anillo De compromiso? Pues Depende También si el vato Desde un principio Andaba ahí Que vamos a un restaurante Y vamos a un restaurante También tuvo la culpa Que no se sabe Cómo fue Pero pues también Las mujeres Hoy en día Son más interesadas Que las de antes Yo Mi primer Primero matrimonio Le puse hasta Bueno hasta me regalé Con una estupita Allá en México La metiendo un cuate El último dijo que no Y la güera Con la que estaba acá Después de 15 años Regresando de Afganistía Bueno de algún De donde yo andaba Este Ella Me sacó Me sacó Pues Sí Le sacó tus chivas Para tus chivas y borregas Y la flaca Que es más Este Más ¿Cómo se dice? Más humilde Fue modelo Este Tiene buenos principios Todas las cosas Vale mala pena Pues si no le tuve que dar Así un Un anillazo O sea No te exigió No se puso sus moños No nada Y tú No fíjate ¿Tú crees que ella Por ser como es Tal vez Se lo merecía más Que las demás Los sacrificios que hiciste Anteriores Pues Pues sí Sí porque ella Ella Nos ha enseñado valores A mí y a mis hijos Porque pues yo Estaba al estilo americano ¿Verdad? Entonces Seguimos aprendiendo De ella Pero Ella fue la que me pidió Matrimonio Entonces tú le distes El anillo Digo ella te dio el anillo No Ella dijo Yo me puse el mismo Y dije No ¿Qué pasó? Es que yo estaba Concibada a andar De solteras Me dio miedo No te voy a decir Que no Pero Ahí sigue la flaca Fuerte Haciendo ejercicio Eso Cada vez que la veo Ruca Estás bien chula Le digo Eso Ya estás Mi Galarza Gracias mi comandante Galarza Por su tip y su recomendación Y chidote tu día Vámonos con los Ya estás También Mensajitos Vía Facebook Carlitos Ya Dice Claudia Ramírez Buenos días China Carlitos Que tengan un bonito día Al fin creo que todos Tenemos un poco De interesados Aunque cuando uno ama Realmente No importa El valor Y es cierto Eso es cierto Y dice Avi López Bueno No es interés Pero se tiene que ver La voluntad Y si no está preparado Para dar algo más o menos Mejor hay que esperar Para dar ese paso A que las nubes Agarren más agüita También También Como hay que juntar Tener su guardadito ¿Verdad? Celia Contrera La comadre dice También hay unos vatos Muy codos Regalan las cosas Más baratas Aún teniendo posibilidades De comprar algo mejor Como si así Es una A la hora Del cuchiplancheo Tú también Comadre Tú también O sea Depende la piedra Depende El cuchiplancheo La incundia Que le metes Al cuchiplancheo Comadre Échale ganas Las flores El tamaño De las flores Depende Tú también Ahí Ponte tus moños Comadre No seas tonta No seas tonta Mídete Mídete Medite Medite Dice Goldcoin Dice Pues las mujeres Dicen que el tamaño Es importante Por eso le piden Grande el anillo Aunque No No Yo creo que no importa El tamaño No importa Karina asegura Dice Lo que pido Dice Es una vida De felicidad Amor Y comprensión Y el tamaño Si importa Y importa mucho Pero el anillo No Ah Ah Karina Que bárbaro Ay comadre Yo hablaba Del tamaño De la piedra Comadre Yala La comadre Está hablando Del quien te quere Quien te quere Quien te quere Ya está comadre Y luego La desviación Era para Chicago Y le agarró Ya para otro lado Para Wisconsin Martín Torres Saludos desde Lincoln Nebraska Arriba Guatemala Gracias Saludos a la gente De Lincoln Y a la raza De Guatemala Y ya los últimos mensajes Que nos quedaron Aquí En el Whatsapp No, no Que quedó Vamos a ver quien decía Si se veía venir eso De que De que Cronos Es igual de codo Que el bigote No hombre También de repente Cómprales un gancito A las mujeres No nomás Puro amor y cariño No, no, no Codos cabrones Codos Méndigos desgraciados Pero bueno Oye Eso que decía China Que de las mujeres Que ahora son más interesadas Bueno no solamente tú Las personas Y yo me he dado cuenta Que ahora son más interesadas Siempre han existido interesadas Desde hace mucho tiempo Pero ahora abundan Pero es que ahora Es la misma situación La crisis Ya no alcanza el dinero Es la misma situación Que ha empujado Estas mujeres A buscar lo económico Y el interés Yo por eso cuido mucho A mi sugar daddy Oye porque Ya temo no volver a encontrar uno O que una O llegue otra más lista Y me lo baje Y te lo roban Porque te lo roban Ahora los sugar daddy No, no Ahorita están muy de moda Muy de moda Los sugar daddy Y pues está cañón Conseguirte uno Así es que si tienes uno Cuídalo Exactamente Dale sus medicinas Este Sus jarabes Exactamente Este Dale sus masajes Para que no le den Sus calambres Exactamente Su patita azul Para que lo mantengas contento De vez en cuando Dale también su ¿Cómo le llaman? ¿Has visto los que Estaban cocinando Que le pegan a las cosas? Así también Hay que darle de vez en cuando Para ablandar el terreno Sí, sí De vez en cuando Nada más Es para mantenerlo En forma Dicen Pero bueno Vamos a dar por terminada Esta hora del wiri wiri Mi querida China Y ya nomás el último Que dice ahí Saludos desde Paraguay Alilet Ferreira Gracias a todos los paraguayos Saludazos Alilet Oye desde allá Oye Estamos ya Nombre Andamos donde quiera El coyote del Facebook Está mejor que el que me pasó para acá Pero bueno Así es Gracias por acompañarnos A esta hora A la gente que llamó Que comentó sus mensajes Y bueno Regresamos después De esta En esta última hora Así es Y gente Recuerde que fue traída La hora del wiri wiri Por Nebraska Auto Sales El dealer preferido De los hispanos En todo Nebraska La siguiente hora Lo acompaño Yo ya En la sintonía De la número uno Lobo noventa y siete Punto siete FM Nos despedimos De la transmisión en vivo Hasta mañana Bye 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 ¡Gracias!